¡Suscríbete al canal! Recuerden que estos mapas de mi pana todavía suelen parcharse rápido, así que les recomiendo esperar de 10 a 30 minutos. Bueno panas, una vez ya pase el tiempo, vamos a ir acá. Vamos a esperar aquí hasta un pase. Y como pueden ver, nos trae este cuarto. Lo único que vamos a hacer es pasar de este portal, mirar para arriba y presionar este botón que está aquí. Como pueden ver, nos da un timer y nos va a aparecer esto de poner contraseña atrás. Vamos a poner 4, 2 y 8. Ahí está, 4, 2, 8. Presionamos este botón de aquí. Y vamos a encontrar todos estos botones arriba, miren. Ahí, y los vamos a presionar, ok. ¿Listos? Miren, miren, miren. Miren esto. Seguimos haciendo XP. Miren esta locura. Vean eso. Miren cómo seguimos subiendo. Vean, ahí nos da un poquito más. Si vieron ese golpe de XP que nos dio. Miren qué locura esto. Ya si les deja de dar, ya pueden dejar de presionar a lo loco como yo. Ah, pues nos funciona de nuevo si volvemos a hacer. Aunque ya no nos da la locura, pero nos sigue dando un poco más, miren. Con eso subimos otro nivel. Está bueno para completar los niveles. Bueno, panas, una vez hecho todo esto y ya no les da XP, les recomiendo reiniciar el mapa lo más rápido posible y volverlo a hacer. A ver, pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Bueno, panas, una vez ya pase el tiempo, nos vamos a ir por acá al fondo. Ok, donde está esta cosa. Justo donde está pues esta imagen y donde está ese interruptor, ok. Nos vamos a la derecha. A la torre que está aquí, miren. Si ven en el minimapa donde estamos, justo aquí. Ok, vamos a construir de esta manera, vean. Y con el grappler nos subimos así. Nos ponemos acá adentro y aquí vamos a encontrar el botón que lo vamos a presionar. Y con esto vamos a conseguir XP. Ok. Obviamente no estoy consiguiendo tanto, tanto, porque ya pues con el otro mapa conseguí muchísimo. Así que no sé si el otro mapa ya no les funciona. Hagan esto y les va a dar muchísimo, muchísimo más XP. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente bajar. Nos vamos a ir por aquí, ya verán. A este de aquí, miren. Entonces vamos a construir justo en esta parte. Una, dos y tres rampas. Luego aquí un piso. Una, dos y tres. Y aquí vamos a encontrar el botón, miren. Lo vamos a presionar. Vamos a comenzar a conseguir XP, miren. Ahí está. Seguimos haciendo XP. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos a la base, pero por la parte de abajo, ok. Aquí vamos a encontrar este botón, miren. Justo debajo de esta imagen. En el medio prácticamente. ¿Sí ven? Un poco complicado encontrarlo a la primera, pero ya luego. Aquí está, miren. Lo encontramos. Presionamos esto. Y una vez acá, presionamos este de aquí. Y conseguiremos más XP. Ahí está. Una vez interactuado con todos estos botones, yo les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Seguro Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.